Hola a todos y bienvenidos al canal hoy vamos a preparar este pollito al horno a las finas hierbas muy rico asado vamos a prepararlo este pollito que yo tengo aquí no es muy grande será como para unas tres personas si no comen mucho cuatro nos dividimos en cuatro los dos burlos y las dos partes de las pechugas y bueno pueden comer cuatro con unas patatas fritas o con unas patatas que le pongamos en el fondo para hacerlo vamos a utilizar aceite de oliva pimienta tomillo romero albahaca eneldo media cebollita un poquito de pimentón y por supuesto la sal a voluntad podemos ponerle como ya os he comentado al fondo del molde o de la bandeja donde vayamos a hacerlo unas patatas cortadas a rodajitas vale que ya eso vamos a verlo después pero primero vamos a hacer un ligado de especias que vamos a preparar para preparar nuestro pollo así que venga acompáñame mira este vídeo porque seguramente que te va a gustar y también compártelo con tus amigos porque a ellos también también les va a gustar este pollito asado a las finas hierbas para hacer este pollito vamos a preparar aquí como media taza por ejemplo de aceite de oliva vamos a ponerla en un pequeño bol en una taza y lo vamos a preparar vamos a poner la mitad de una cucharadita poquito más de eneldo esta cucharadita que yo estoy utilizando es pequeña pero podéis coger una de café por ejemplo otra de albahaca las especias son un poquito al gusto y también depende de lo grande o pequeño que sea el pollo esto es tomillo vamos a ponerle otro poquito y también romero otra cucharadita vamos a ponerle a ver media cucharadita así de pimentón y vamos a hacer una cosa que no le he puesto aquí pero se lo vamos a poner también y es una cucharadita también de ajo en polvo así una cucharadita colmada de ajo en polvo ya está ahora si lo tenemos listo vamos a ponerle un poquito de sal al aliño para que no esté soso y lo vamos a dejar aquí un ratito para que se integren todos los sabores en el aceite para que se impregnen todas las especias con ese aceite de oliva y ya verán que bueno va a estar nuestro pollo y ahora pues vamos a hacer así vamos a salar nuestro pollito por un lado por otro acordaros por dentro también así y le vamos a poner también porque no un poquito de pimienta vale y mientras que se macera todo esas especias con ese aceite vamos a dejar también este pollito ahí que tome el sabor de la sal y de la pimienta y venga pues ya tenemos el pollito y aquí tenemos ya el aceite con toda esta mezcla que hemos hecho antes y ahora pues yo tengo aquí la fuente donde lo voy a hornear y he cortado como ya os dije antes unas patatas me gusta ponerle patatas al fondo porque así no tengo que hacer la guarnición aparte se hacen al horno, no están fritas y siempre van a ser mejor así que bueno voy a pasar aquí el pollito y ahora con ayudita de una brocha hacemos así y le vamos a ir embadurnando con todo esto que hemos hecho miren que cosa más rica así y le vamos a poner por dentro también por detrás y por delante así por dentro nosotros queremos que esto esté riquísimo, embadurnadito todo con un buen sabor a fina hierba y a todo lo que le hemos puesto este pimentón también ahumado que también le va a dar un sabor exquisito ahí está y ahora lo hacemos así que descanse sobre las patatas lo colocamos así y todo esto lo vamos a gastar no crean que lo vamos a dejar aquí porque a la patata también le vamos a poner a la patatita también le vamos a poner todo lo que sobra luego irá también empapando a la patata irá cogiendo un sabor mmmm riquísimo y bueno pues ya tengo el horno caliente lo tengo a 180-190 grados vamos a introducir el pollito no os voy a decir el tiempo exacto porque este pollo ya estáis viendo que no es muy grande entonces no quiero daros un dato que no vaya a ser correcto entonces vamos a hacer una cosa depende del pollo que vosotros vayáis a utilizar que será más grande o más pequeño vamos a utilizar a partir de una hora o una hora y cuarto pues vamos a ir pinchando mmmm y vamos viendo que esté tierno cuando salga la brocheta que le pongamos el palito que le pongamos cuando salga sin ningún tipo de dificultad y no suelte el líquido ninguno pues entonces el pollo estará perfecto así que venga vámonos al horno mmmm que pintaza tiene ya el pollo y todavía no está cocido y ojito ojito que no había puesto la cebollita jajaja se la vamos a poner por aquí al pollito que no había puesto yo la cebollita estoy aquí entretenida y no la había puesto venga pues no pasa nada la vamos a poner vamos a ponerla por ahí abajito de la patatilla ayyyy que torpe pero bueno venga ya está hecha ya está hecha todo tiene remedio jajaja venga ahí está venga ahora sí vamos para el horno y de vez en cuando abrimos la puerta del horno y pintamos el pollito con la salsa para que así esté siempre hidratado y además tenga un brillito bonito esto lo podemos hacer dos o tres veces durante la cocción tiernísimo ya lo sacamos del horno porque está completamente hecho ya lo tenemos listo pues miren que doradito que rico mmm con esas patatitas ahí con este adobito que le hemos hecho tan rico wow que quema jajaja bueno pues ya me están esperando en la mesa para llevar este pollito miren con qué poquito lo hemos preparado espero que os haya gustado este vídeo si es así ya saben le dan un like dedito para arriba se suscriben al canal si aún no lo han hecho le dan aquí abajo a la campanita para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles y yo me voy a despedirte ya de vosotros hasta la siguiente receta compartan con vuestros amigos porque seguramente que a ellos ya os digo que les va a gustar porque este pollo os gusta a todo el mundo venga pues chaito y hasta la siguiente receta chau